A las maletas del Fénix en tiempos de coronavirus les he dado otra utilidad. Las utilizo para realizar ejercicios de piernas, un poco de potencia e incluso ejercicios de flexibilidad. Gracias al continuo apoyo del equipo Polsport Koyaique, he integrado a mi rutina nuevos ejercicios para las piernas. La rutina de ejercicios incluye bastantes estocadas que se pueden combinar perfectamente con mis favoritas, las sentadillas. A su vez, las sentadillas las complemento con ejercicios de flexibilidad, pues normalmente no siempre los dejo solo al final, sino también durante toda la rutina. Un par de flexiones de brazos, que en realidad son las que me han ayudado ampliamente, tanto en mi viaje como en mantener la fuerza necesaria para soportar al Fénix. No olviden que el Fénix pesa más de 200 kilos y yo estoy pesando aproximadamente entre 48 y 49 kilos. Luego sigo con los abdominales, que este tipo de abdominal cruzado me gusta bastante. Se trabajan los oblicuos de lado a lado. Hola a todos, esta es un poco la rutina que hago. Día por medio aproximadamente, son ejercicios que 20-30 minutos te van a tomar. Y la verdad es que una de las cosas más importantes es la flexibilidad. Recuerdo haber tenido clases de Kung Fu cuando era más joven. Y la importancia, el hilo conductor, la esencia, que era mucha flexibilidad. Y eso me ayudó mucho en la vida en general, especialmente en el motociclismo, por las posturas. Genera que tú puedas acostumbrarte más fácilmente a las posturas, porque no solo hay un tema muscular, también de los tendones. O hay que ante los golpes. No, el golpe, la fuerza, cuando se genera de modo axial, se puede dispersar mucho mejor si tú tienes más flexibilidad. Yo por ejemplo me he caído muchas veces y esa moto pesaba más de 200 kilos. Yo estoy entre los 48-49 kilos. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo nunca me he fracturado. Y he hecho hartas actividades que indican alto impacto. Ciclismo, muchas caídas en montaña, mucho ejercicio de cuello, miembro superior, piernas de a poco. De a poco, uvita a uvita se hace el mejor vino. Gracias.